Por el sendero del puerto, bajamiento nevado, y en el pueblo judea hueso, nace la gracia y la flor, sale la luna y se va a correr. En tu cara, vida mía, eso de la amanecer, sale la luna y se va a correr. Tenemos un castillito, que es la gala del campo, el que quiera visitarlo, todo el día le da el sol, sale la luna y se va a correr. En tu cara, vida mía, eso de la amanecer, sale la luna y se va a correr.